Por el rio sucio que queremos, juntos si podemos. Hoy nos acompaña los ingenieros Aldemar García que hace parte de la firma de interventoría del contrato de construcción de alcantarillado en algunas comunidades de los resguardos indígenas de Escopetera, Pirsa, Nuestra Señora Candelaria La Montaña, San Lorenzo, parte urbana y rural del municipio de Riosucio. Asimismo, el ingeniero Carlos Ramírez, quien hace parte de la firma ejecutora de dicho contrato, que en este momento tenemos estimado por 509 millones 025 mil 448 pesos. Este proyecto, como el día de ayer, se ha presentado en algunos medios de comunicación del municipio por una supuesta denuncia pública que hace un honorable concejal del municipio de Riosucio. Queremos dar las siguientes precisiones. Primero, de que efectivamente este contrato tiene un alcance muy significativo, no solamente en tema de recursos para el municipio de Riosucio, sino también para problemas muy estructurales en materia de alcantarillado a nivel urbano y rural, dentro de los cuales destacamos las obras que en este momento ya se han intervenido de este contrato, que son en la comunidad de San Jerónimo se ha terminado en un 100%, en la comunidad de San José, de igual manera, esto es en el lugar de San Lorenzo, la comunidad de Honduras, la comunidad de Piedras, San Lorenzo, Salida, Honduras, Buenos Aires, San Lorenzo, Tenemos Salida, Loro y Nevado, Parte Baja, el sector de Hispania, Jordán y San Antonio, en Escopeta, Pirsa, Alto San Juan, en el sector del resguardo de Cañabonuapieta, en la comunidad de Tumbabarreto. Este contrato aún está en ejecución, este contrato no se ha liquidado y por ende va a tener el alcance correspondiente a lo que se ha contratado respectivamente. Dentro de la información que se le allegó al Honorable Concejal, efectivamente hay un error en materia de las actas de interventoría y las actas de supervisión. En las actas de interventoría, como esto es una licitación pública, no le corresponde directamente al municipio. El municipio no es el interventor directo, es el supervisor como tal de la obra de la interventoría hacia el contratista, por lo que corresponde a la ejecución de este proyecto. Todavía nos restan 20 días de ejecución, efectivamente se ha tratado de dar cobertura a los proyectos por avance de obra y sobre todo por ir dando un recorrido directo en los puntos que se han intervenido. Empezamos especialmente en el resguardo de San Lorenzo, ingeniero, pues yo creo que en la gran mayoría de comunidades ya está terminado, tenemos todas las evidencias fotográficas, tenemos todo el soporte técnico y jurídico. Como de igual manera, cuando ya nos trasladamos para el Alto San Juan, que también se intervino, salida al oro, yo he conocido algunos informes de los mismos medios de comunicación locales donde nos presentaron un problema muy disiente en el sector de Hispania. En varias oportunidades se hablaba de que no se intervenía por muchos años. Hoy podemos decir que este problema ha sido resuelto en un 100% y actualmente lo que corresponde al sector del Jordán que vamos en una etapa de ejecución del 60%. Este contrato, vuelvo y digo, tiene una vigencia aproximada de 20 días para su terminación. Segundo, dentro del proceso correspondiente a las actas que se presentaron, no corresponden a la realidad. Y tercero, pues esta administración tiene el compromiso de ejecutar todos los recursos que en este momento se han designado para tal fin en beneficio de toda la población rusoceña. Que eso no nos quepa la menor duda en materia de la transparencia. Inclusive en este proceso de selección se presentaron una gran cantidad significativa de propuestas, de oferentes. Se ha hecho una publicidad concreta. No podemos dar por hecho de que en materia de ejecución, y desde luego en parte se tiene razón, de que no se había dado inicio a la ejecución de esta obra en dicho sector porque el barrio apenas estaba proyectado para estos últimos 20 días de ejecución de la obra. En esa parte tienen razón, efectivamente allá no se había puesto, como decimos nosotros popularmente, ni una puntilla porque estábamos dentro del barrido correspondiente. Que actualmente el proyecto tiene unos recursos para ejecutar, los tiene. Que el valor pagado no corresponde a la comunidad de San Antonio en el resguardo de Escopete de la Pirsa, sino que corresponde en un error de transcripción al sector de Salida del Oro, Jordán, y el sector de Hispania que en este momento está 100% terminado, excepto Jordán que falta un 40%. Esa es pues como una de las claridades que quería hacer a toda la ciudadanía. Los documentos los tenemos respectivamente, jurídica y legalmente, y esperar pues de que no se especule en tal aspecto para que podamos entregar una información que corresponde. Por ende me acompaña pues la firma interventora externa, que no le corresponde directamente al municipio, sino la supervisión, y nos acompaña desde luego el equipo de trabajo de la respectiva ejecución de este importante proyecto que da pues una cobertura muy grande en un municipio y que sé que ha resuelto problemas coyunturales y la misma comunidad lo sabe. Efectivamente cuando se presentan estas desinformaciones y no se conoce bien la fuente y la parte objetiva, pues se generan inclusive muchos temores porque ponen en riesgo no solamente a los contratistas, a los interventores, sino a los suscritos que hacemos los pagos respectivos para los proyectos en nuestro municipio. Por eso queremos pues como que esto nos quede muy muy claro y también tener presente que estos contratos están amparados con las pólizas respectivas. Estos contratos no son algo improvisado. Aquí estamos cumpliendo la constitución y la ley, sobre todo el estatuto de contratación. En materia de responsabilidades directas son al ente territorial, nosotros como responsables de la ordenación del gasto, a los contratistas y los interventores. La comunidad necesita soluciones y por eso estamos trabajando y lo haremos hasta el último día en que nos encontremos en esta administración. Entonces, el interventor que ha hecho un seguimiento real, ¿los procesos nos puede exponer directamente? Bueno, estas obras de reposición de alcantarillados empezaron en el sector de San Lorenzo, la subida, ¿cómo se llama eso, Carlos? Salida a Honduras. Salida a Honduras, eso ya se completó un 100%, hubo reposición de la tubería de la red principal y de la red secundaria, se hicieron las cajas de inspección y bueno, toda la conexión pertinente a este sector. También se hizo lo del sector de Buenos Aires, que también está ahí cercano a San Lorenzo, esa herramienta está ejecutada en un 100%. Se empezó también lo de la salida del oro nevado, parte baja, si no estoy mal, donde también se hizo reposición del alcantarillado, inclusive se hizo un porcentaje más de instalación de la red de alcantarillado principal, por lo tanto también pues ya las redes secundarias. Se hizo reposición de pavimento, corte con disco, también se hicieron unos ítems de más que no estaban presupuestados y que muy amablemente el contratista nos ha asumido. Y también de ahí se pasó al sector del Jordán, Alto San Juan, Honduras, Piedras, Honduras, San José, que también están en un 100%, también San José, Honduras, ya no tienen ningún problema. Obviamente el contrato todavía está en vigencia, yo no le doy ningún problema, que todas las obras se van a realizar totalmente en un 100%, que hubo un error de transcripción, pero que este se ha subsanado en obras. ¿En el caso de San Antonio Díaz, que en ese entonces es como tal y pesado? Sí, claro, ya hay material allá establecido, ya empezarán las excavaciones. ¿Hay material allá allá? Tubería y no sé qué han bajado. ¿Se bajó una tubería? Pero hay que hacer la previsión de que eso se bajó hoy, o sea, eso no se bajó ayer. Sí, sí, exacto se bajó. Porque todavía el contrato está en vigencia. O sea, si nosotros no tuviésemos la vigencia del contrato, pues uno diría, hay algo anómalo que no corresponde. Asumimos la responsabilidad de la supervisión frente al informe de interventoría, que es diferente a lo que se ha publicitado actualmente. Yo le quiero aclarar una cosa. Nosotros esta semana estamos haciendo replanteo, nosotros hacemos esbarrido por zona. Nosotros no podemos, como es el área tan disperso, nosotros no podemos estar de un lado y al otro. Entonces tenemos unas cuadrillas con volqueta, con retro, con todo esto, que trabajamos por zona. Todo el resto, nosotros tenemos 11 puntos en el contrato. De los 11 puntos que nosotros tenemos, nos faltaba intervenir San Antonio. Nosotros esta semana estuvimos hablando con la gobernadora, haciendo el replanteo de obra. Es más, hace dos días, estuvimos con ella haciendo el recorrido de toda la zona, de las 30 puntos que se van a intervenir. Eso, pues, no es porque haya salido esto. Eso ya nosotros lo teníamos. Eso es más, ya se pidió la tubería. Es más, ya se tienen trabajadores allá volteando. Eso es un programa, un plan de trabajo que nosotros llevamos con esto. Eso, pues, y de todos los 11 alcantarillados que nosotros tenemos, nos da el gusto decir que nosotros hemos hecho obras muy buenas. Nosotros no tenemos ningún reparo frente a ninguna de las obras que se ha hecho. Perdón, en el primer consejo donde se planteó la situación en San Antonio, ¿se le aclaró a esa gente, a los concejales, que era un ejemplo de transcripción o eso se quedó así? Esa respuesta la doy yo. En el entendido de que eso se hizo en proposiciones y varios. O sea, en ningún momento se ha citado o invitado al suscrito para dar dicha información. Estoy con la entera disposición, no solamente a los honorables concejales, que ese es el papel que deben de cumplir. Y desde luego resalto la labor dentro de las funciones constitucionales que a cada uno nos asiste. Lo que no se puede poner en tela de juicio es la honorabilidad, la transparencia y que he sido un gran abanderado de la lucha contra la corrupción y que a la comunidad le tiene que llegar lo que le corresponde. Con los contratistas y las firmas que se han ganado, tanto los proyectos de invitación y licitaciones, en lo que corresponde a las grandes obras del municipio, han tenido vasta experiencia con nosotros. Y hoy tenemos un gran sinnúmero de proyectos, como es pavimentaciones, acueductos, alcantarillados, caminos que también se han construido. Puedo decir que es una firma que tiene no solamente una experiencia, sino también una credibilidad y una confianza. Espero no solamente ir al Consejo Municipal, espero también ir a los entes correspondientes que nos controlan, nos vigilan. Y desde luego no existe mejor control que el de la ciudadanía. Y hoy por eso invito a que, así como se ha hablado de un punto que en este momento por de pronto mayor información se generan estas discusiones y estos interrogantes, también se visiten estos puntos que ya se han intervenido dentro de la vigencia del contrato que actualmente pues tenemos. Y por eso seguiremos adelante y queríamos pues de que no quedara dentro del ambiente ningún interrogante que no sea posible de dar claridad correspondiente por la Administración Municipal. Alcalde, nosotros mismo hace días alguna carretera que se está construyendo... ¿Pasamos a otro tema? Como están tocando varios temas, entonces, ¿qué pasa con la carretera de San Juan? Que hubo unas quejas de la comunidad. Preguntamos hace ocho días y que la situación está lo mismo. A ver, ya pasando pues como a otros temas correspondientes, en este momento, pues bien conocemos, no tenemos un jefe de planeación en propiedad, lo tenemos encargado, la doctora Sandra Suárez Obando. Ya no corresponde a estos contratistas, en este momento el contratista de esa obra es John Kevin Daza, quien es el contratista de la segunda fase de vías para volver al campo, fase 2, y la firma interventora de la sociedad cundinamarquense. En lo que corresponde a vías, ya se entregó a entera satisfacción la vía de la comunidad de Planadas. Se entregó a entera satisfacción la vía de la comunidad de Travesías. Hoy tenemos algunos requerimientos de la ciudadanía de la comunidad de San Juan La Comparsita. Allí la comunidad bien conoce que los permisos que se habían otorgado inicialmente para estas obras, la comunidad y los habitantes, especialmente dos o un propietario, se había negado para que esta vía o este proyecto se ejecutara. Llegamos a algunos acuerdos con la comunidad de que para ese permiso al propietario que se oponía al proyecto se le iba a hacer una inversión de una apertura alrededor de unos 100, 150 metros correspondientes para que les llegara la vía carreteable a su casa. Asimismo, este proyecto ha tenido una coordinación con el Instituto de Vías, especialmente con INVIAS, porque allí tocamos prácticamente la troncal de Occidente, que hay que hacer una obra adicional que no teníamos prevista para el acceso a esta vía. La comunidad también sabe de que el alcance del proyecto se cumplió, los metros correspondientes a la ejecución de la apertura de la vía. Una vía nueva requiere de mucha inversión, no solamente en transversales, cunetas, sino también en lo que corresponde a la base de afirmado, tenía unas cantidades correspondientes para lo cual se cumplió. Hoy, en este momento, sólo nos resta la accesibilidad dentro de lo que acordamos con INVIAS, con el doctor Jorge Ricardo, que es el director de INVIAS para el Departamento de Caldas, y lo que acordamos con el contratista para el acceso. Pero prácticamente la obra no se ha recibido por parte de esta administración hasta que no se corrijan algunos detalles. La comunidad también debe ser consciente, y lo hice en algunos otros proyectos que he entregado, no siempre se va a resolver el 100% de la necesidad, porque ya no solamente el deterioro por el tema climático, saben de que cuando se han tenido grandes, fuertes vendavales y lluvias prácticamente, también han alterado algunos puntos que se han intervenido. Pero cuando se le ha exigido por parte de esta administración, tanto a los contratistas como a los interventores, a los supervisores, se ha logrado al menos cumplir con las cantidades de obra y lo que se ha pactado. Hay muchos otros proyectos, y especialmente en este tema de vías para volver al campo, especialmente en el sector de planadas y en el sector de travesías, ya se hizo una apropiación, no solamente de la alcaldía, sino de los resguardos indígenas, porque la comunidad por el sueño de tener una vía, hay puntos que quedaron con las pendientes muy considerables. Eso lo conocemos y para resolver este tema, ya hemos firmado un convenio con la Federación de Cafeteros para hacer en esos dos tramos, especialmente en planadas y la comunidad de partidas de travesías, perdón, vamos a hacer alrededor de 160 metros de placa huella para que el proyecto pueda darle no solamente la utilidad a la comunidad, sino que el impacto que en este momento necesitamos. Eso es lo que nosotros queremos seguir enfatizando, la comunidad tiene las puertas abiertas y desde luego todos los medios de comunicación para dar las claridades que sean necesarias. Por el río sucio que queremos, juntos si podemos.